Bien, 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 muchas gracias. Un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Cómo fue el jueves? Movidísimo. ¿Sí? En las redes, movidísimo. Tenemos información de Francia, tenemos información de lo que ha ocurrido hoy día en Estados Unidos, porque se ha conocido finalmente quién es el CEO, quién es el director ejecutivo de la polémica aplicación TikTok. Mil millones de usuarios tienen alrededor del mundo, solamente en Estados Unidos 150 millones. Y los focos han ido a parar hoy día en la persona, este ciudadano nacido en Singapur, muy joven, nacido en Singapur hace 40 años, y es un ciudadano que ha tenido una educación de élite en muchos países, en Londres, en Estados Unidos, etcétera. Es el que estamos viendo en las fotos. Su nombre es Sho Shizen. Hoy día ha tenido que comparecer ante una comisión del Parlamento en Estados Unidos para explicar por qué la aplicación estaría tomando todos los datos de las personas y de sus usuarios. Hay que recordar que TikTok está en medio de la polémica porque Estados Unidos y países de la Unión Europea dicen que TikTok está recopilando información privada de sus usuarios y que eso podría ser utilizado por el gobierno de China con fines propagandísticos y políticos. Bueno, como si esto no hicieran tan bien Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook, etcétera. ¿No es cierto? Pero bueno, este señor ha ido, es el CEO, digamos que es el Mark Zuckerberg de TikTok. Ha estado hoy día en el Congreso de los Estados Unidos y ha sido vapuleado. Los titulares de la prensa dicen que ha sido destrozado porque existe realmente la intención de Estados Unidos de obligar a vender TikTok a capitales estadounidenses o, de lo contrario, cerrar la aplicación en Estados Unidos a los 150 millones de usuarios. Muchos se preguntan dónde quedó la libre empresa, el libre mercado, la libertad de expresión, todo eso, ¿no? Entonces, ahí está, parecería un escenario de extorsión que está ocurriendo para los ejecutivos de TikTok que si no venden TikTok a capitales estadounidenses, pues van a tener que ser bloqueados. TikTok ha sido ya bloqueado en India, recordemos que en India no funciona, pero además ha sido bloqueado en las últimas semanas en todos los teléfonos móviles de funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, este señor es el mandamás de la red que tiene más crecimiento ahorita en el mundo. Aquí estamos viendo muchos titulares de la prensa, vamos a ir pasando, de la prensa internacional que se han hecho eco de lo que ha ocurrido hoy día. Realmente lo que está pasando con TikTok hoy ha causado un huracán dentro del mundo de las redes sociales porque además de lo que está ocurriendo con la aplicación en sí, se ha conocido quién está detrás de esta tremenda empresa, de este monstruo de las redes sociales y aquí estamos viendo noticias de la BBC, de todos los grandes medios del mundo que han puesto su foco hoy día en el rostro de este señor que no era muy conocido. Por eso es que muchos de los titulares dicen quién es el misterioso líder de TikTok. Aquí tienen, es un joven empresario, nacido en Singapur, ni siquiera es chino y tiene 40 años, ha estudiado, como ya hemos dicho, en escuelas de élites de Londres, Estados Unidos, ha trabajado en bancos, ha sido uno de los que ha trabajado cuando Facebook estaba en sus cimientos, entonces sabe mucho de las redes sociales, estamos viendo aquí titular del país de Madrid, o sea, realmente ha sido una noticia mundial y TikTok está en el ojo de la tormenta gringo. No sé si tienes tú que opinar algo al respecto. Bueno, Shushiseu se llama, ¿no? Shushiseu, sí, exactamente, bueno, hay aquí alguna gente que está un poco alborotada y quisiera tener su teléfono, por ejemplo, para llamarlo y darle su respaldo, ¿no? Tipo, debe ser un hombre que vive en una villa miseria, me imagino, ¿no? No debe ganar nada este muchacho. Bueno, digo, al margen, al margen. En la favela de Nueva York. Claro, mira, hace un ratito hablábamos justamente con Hugo Gutiérrez, exdiputado chileno, y él analizaba el tema del litio en el contexto de los polos que hay ahora en el mundo, ¿no? El polo Estados Unidos, el polo China-Rusia, ¿no es cierto? Y claro, esto no escapa de esa situación. Ahora hay esa suerte de, no sé si multipolaridad, quizás sea un exceso, pero sí, por lo menos una bipolaridad en el mundo. Es decir, hay evidentemente un intento de Estados Unidos de avanzar también sobre ese frente, ¿no? Es curioso. Y lo hace Estados Unidos. O sea, no son los chinos que dicen Facebook, no sé qué. ¿En China puedes usar Facebook? No. No puedo. Ah, entonces los chinos también tienen lo suyo. Los chinos ya están más avanzados en ese tema. Ya. Cuando tú vas a China y quieres prender tu Facebook, siendo un ciudadano occidental, o que tenía las aplicaciones, no la puedes usar, está bloqueada. ¿Y Twitter? ¿En China no puedes usar Twitter, no puedes usar Facebook, no puedes usar Instagram, no puedes usar WhatsApp? Ahora pregunta, ¿por qué nos deberíamos enojar si mañana los gringos dicen ya no usamos TikTok porque es chino? Tal vez porque ellos son los abanderados de la libre empresa, de la libertad de expresión, del libre mercado, etc. Los chinos ya han visto que, a ver, los datos de sus ciudadanos podrían ser recopilados por estas redes sociales, también para ser utilizados como fines propagandísticos, etc. Entonces, han decidido hace muchos años ya bloquear estas aplicaciones y tener sus propias aplicaciones. De hecho, en China no existe WhatsApp, pero existe una aplicación de mensajería que se llama WeChat, que es una de las más grandes aplicaciones de mensajería solamente porque se usa en China. Vamos a ver un cuadro al final de la nota de este tema, porque tengo un cuadro de la cantidad de gente que utiliza estas plataformas para darte un pantallazo del poder que tiene TikTok, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, yo me pregunto al siguiente, ¿por qué los gringos no se inventan algo parecido al TikTok? O mejor incluso, porque considero que ellos deben tener la suficiente gente preparada, qué sé yo, para avanzar en eso, ¿o no? Lo han querido hacer, gringo. De hecho, Instagram y Facebook tienen, han implementado en su arquitectura los videos cortos que tiene TikTok, conocido como los Reels, en Facebook y en Instagram. Tú también puedes ver ese tipo de videos cortos en esas dos aplicaciones. Pero no es lo mismo, porque TikTok es la primera y ya está posicionada en el mercado. La gente, además con el nombre, le gusta ser TikToker, o sea, a ver, TikTok ha sido además la primera y tú sabes que en las reglas del mercado no importa si eres el mejor, lo que importa es haber sido el primero, entonces eso te da una gran capacidad de competitividad, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, veremos, estaremos atentos a ver cómo acaba eso. Sí, quiero mostrarte dos cuadros, sí, dos cuadros que están en el final de la carpeta que hemos preparado sobre este tema. A ver, este cuadro, por ejemplo, nos dice los países que más tienen usuarios de TikTok a nivel mundial. Y mira, Estados Unidos tiene 140 millones y son a estos 140 millones que el Congreso de Estados Unidos está apuntando de cerrarle sus cuentas de TikTok. O sea, realmente sería algo muy complicado de hacer, pero en realidad ellos quieren adueñarse de TikTok. Alguien dice que quieren nacionalizar TikTok. Sabemos que esa política de nacionalización funciona solamente para cuando le conviene a ciertos países, ¿no es cierto? En este caso, Estados Unidos dice, propugna algunos valores, pero cuando esos valores no le vienen bien, pues no se retractan, ¿no es cierto? Mira, de los 10 países que muestras, 4 son asiáticos, ¿no? 4 son asiáticos, solamente hay 2, bueno, además de Estados Unidos, tenemos 2 países del continente americano, Brasil y México, y bueno, los gigantes, obviamente, de América Latina. Entre los dos hacen casi lo que tiene todo Estados Unidos, mira. Así es. Si tomas 74, 74, 51, estás hablando casi, casi de lo que tienen en Estados Unidos. Sí, el señor, el señor CEO de TikTok ha dicho hoy día que hay 5 millones de pequeñas empresas en Estados Unidos que dependen de TikTok y que utilizan TikTok para promocionar y buscar clientes dentro de Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra TikTok, va a perjudicar grandemente a la economía de los emprendedores norteamericanos. Te lanzo un desafío. Sí, dime. Si tú sales mañana a la calle aquí en Bolivia y preguntas a la gente, ¿de dónde es TikTok? ¿Tú crees que la gente sabe que es de China o que podría ser de Estados Unidos? ¿Tú crees que a la gente te inquieta eso? Habría que averiguarlo, habría que averiguarlo. Yo personalmente acabo de enterarme que había sido chino, no tenía idea. Sí, es chino, pero hay capitales también estadounidenses. De hecho, ByteDance, que es la empresa que maneja TikTok, en su directiva tiene 5 personas. Tres de esas personas son estadounidenses. O sea, es un mundo muy complicado, ¿no es cierto? Mucha gente dice que Estados Unidos quiere hacer esto porque quiere adueñarse en realidad de la aplicación y de los datos de los millones de usuarios y quiere tener el monopolio del manejo de los datos. No es en realidad por lo que dicen, ¿no es cierto? Porque sus mismas aplicaciones hacen lo que critican de TikTok. De acuerdo. Teníamos el último cuadro. El último cuadro para que nos demos cuenta un poquito cuál es el poder de TikTok. Estos son los usuarios que tienen las redes sociales a nivel mundial con datos de a finales del 2022. Y tenemos que aquí TikTok está, digamos, en la media, un poco más abajo. Pero hay que aclarar que es la aplicación que tiene mayor crecimiento. Las otras se han estancado y TikTok ha ido subiendo en los últimos meses y años, ha ido subiendo poco a poco sus números y nada raro que empiece a posicionarse. ¿Cuántos son los de Facebook? Los de Facebook son casi 3 mil millones de usuarios. 3 mil millones. ¿Contra TikTok? YouTube tiene 2.5 mil millones de usuarios. WhatsApp, 2 mil millones de usuarios. Instagram, 1.400 millones de usuarios. WeChat, que hablábamos, el servicio de mensajería en China, 1.200 millones de usuarios. Y TikTok está ya pasado la brera de los mil millones de usuarios y creciendo, por si acaso. Y creciendo. Muy bien. ¿En Bolivia cuántos tiktokers habrá? Eso quisiéramos saber. No hay, es que somos un mercado muy pequeño, ¿no? 11 millones de habitantes. Vamos a conseguir datos gringo. Pero, a ver, la tendencia en Bolivia y en otros países es que cada día los usuarios de TikTok aumentan mucho más que los usuarios de las otras plataformas de redes sociales. TikTok la está rompiendo de una manera importantísima. Y ahí es donde probablemente los estadounidenses están manifestando su preocupación a raíz de eso, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos. Vamos. Mira, gringo, hoy día han ocurrido cosas tremendas en Francia. Tú y yo lo comentábamos en la sala de redacción esta tarde. Francia está ardiendo y no está ardiendo, está ardiendo de manera literal, ¿no es cierto? Quiero poner énfasis en este tuit que un poquito tiene que ver con nuestro contexto y resume lo que mucha gente ha estado pensando durante estos días, ¿no? Nicaragua, Venezuela, no. Esto no es Nicaragua ni Venezuela. Esto es Francia avanzada. El jardín no es noticia para los medios corporativos. Evidentemente, los medios corporativos, los grandes medios de comunicación del mundo, están haciendo o están intentando hacerse a los ciegos y sordos de lo que está pasando en Francia pero la realidad es que Francia está en un ambiente muy tenso con protestas que están creciendo cada día. Esto hay que recordarlo a causa de la reforma de pensiones que está siendo emanderada por el presidente Macron y que tiene que ver con el aumento de la edad de las jubilaciones de 62 a 64 años. Los franceses están molestos, se resisten a esta medida y todas las imágenes y videos que vamos a ver ahorita, gringos, son de hoy día, de hace unas horas atrás. Esta pertenece a la ciudad de Bordeaux, donde los manifestantes han incendiado las puertas y las instalaciones del ayuntamiento de la ciudad. Esto es hace tan solo unos minutos. Las protestas no están circunscritas solamente a la ciudad de París, sino ya han empezado a hacerse sentir en Bordeaux, en Marsella y en otras ciudades importantes de Francia donde las manifestaciones han ido creciendo. La brutalidad policial con la que se está manejando el tema está siendo muy discutida y eso es justamente lo que ha hecho crecer más las manifestaciones. Estas imágenes son de hoy día en la tarde, difundidas por redes sociales, ya que hay una especie de cerco mediático a las protestas en Francia. Estas son de la ciudad de Marsella, donde podemos observar miles y miles de trabajadores franceses protestando en contra de la intención de Macron de subir la edad de los pensionistas de 62 a 64 años. Bueno, una decisión ya oleada y sacramentada. Pero que los franceses están intentando revertir con estas protestas. Mira, estas imágenes también son de hoy día, una lluvia de gases, lluvia de gases en la ciudad de París. O sea, realmente la situación ha ido creciendo, la intensidad de las manifestaciones han ido creciendo. Es un escenario muy complicado que tiene ahorita el presidente de Francia porque ya no se está hablando solamente de que revierta su decisión, sino de que renuncie, de que se vaya. Entonces, esto es lo que está preocupando, la estabilidad en Europa, la estabilidad política en Europa se podría ver severamente dañada con la renuncia de un presidente que además es aliado de Estados Unidos. Estas imágenes corresponden a París, todas las imágenes que te muestro son de hoy día. Mira, incendios, autos volcados, la gente en las calles. Imágenes que parecían patrimonio exclusivo de este lado del mundo, ¿no? Pero fíjate, ¿qué cosa, no? En Europa, en el primer mundo también pasan estas cosas. Alguien decía, los franceses están tomando el agrio sabor del capitalismo en todo su esplendor y evidentemente es así, las personas que quieren jubilarse van a tener que trabajar dos años más. En el 2011 los franceses tenían que trabajar solamente hasta los... En el 2001 tenían que trabajar solamente hasta los 60, 20 años después tienen que trabajar hasta los 64 años y estas son las imágenes que han indignado hoy día a los franceses gringos. Mira, han sido distribuidas por TikTok. Es increíble la brutalidad policial con la que los efectivos golpean con sus garrotes a varios grupos de protestantes que ya están en el piso, desarmados, rendidos y avanzan y encuentran más gente, los tiran al piso y les pegan en el piso y siguen avanzando, otro grupo les pegan en el piso y estas son justamente las imágenes que exacerban los ánimos, que molestan a la gente y la policía en muchos puntos de protesta se ha visto ya rebasada. Incluso tengo unas imágenes de hace unos minutos atrás que se han viralizado en TikTok en las que ya un grupo de policías se ha unido a las protestas y eso resulta siendo absolutamente peligroso porque si la policía empieza a bajar los brazos en este tema las consecuencias pueden ser gravísimas para el presidente francés. Mira cómo se le ha perdido el miedo a la policía y el respeto a la policía. Ahí hay uno de los manifestantes que se acerca y le da un golpe al efectivo. Mira, y después, bueno, eso es lo que está pasando. Francia está ardiendo, como lo habíamos dicho, gringo. Es un escenario muy complicado para el presidente Macron. Veremos cómo eso se desarrolla en los próximos días, pero las redes sociales están haciendo su trabajo denunciando todo esto, muchas de las cosas que, imágenes que los grandes medios de comunicación en Francia y en el mundo se niegan a mostrar. Con una menor, diríamos, violencia, con menos cantidad de gente, hoy ha pasado algo similar en Montevideo, en Uruguay, donde aparentemente el gobierno de Luis Lacalle Pou está queriendo avanzar también hacia una reforma jubilatoria que haga que justamente la gente tenga que trabajar más años para poder jubilarse. O sea, está ampliando la edad de jubilación. En Montevideo hoy salieron las centrales de trabajadores justamente a realizar una serie de protestas. Es un tema que está todavía en ciernes. Vamos a ver si el señor Lacalle Pou sabe leer esto que está pasando en Francia y vamos a ver qué hacen los uruguayos. El gobierno ha salido rápidamente a decir que es una maniobra del Frente Amplio, sí, Frente Amplio, digo bien, y de las organizaciones sindicales que quieren desestabilizar al gobierno. Y dijo el ministro de Trabajo, entiendo que fue el que salió a los medios, y dijo, señores, esto es inevitable, esto tiene que pasar. Sí o sí, si no, la economía no funciona más. Bueno, ahí está. Ambos presidentes de derecha, salvando las grandes diferencias, los continentes, etcétera, el espacio geográfico, ambos presidentes de derecha. Esta es una postal con la que quiero cerrar el tema gringo. Mira, Francia, París en llamas, la Torre Eiffel detrás, y la gente ahí marchando. Una foto que resume más o menos lo que está ocurriendo en Francia. Y esta imagen para cerrar el tema, miles y miles de franceses. A ver, hoy día el Ministerio del Interior de Francia decía que 119 mil personas había en la manifestación. Los sindicatos hablan de 3.5 millones, o sea, ya te darás cuenta. Cada uno maneja sus propios números, pero viendo las imágenes realmente y tratando de ser objetivos, gringo, ahí no hay 119 mil personas, por favor, hay muchísima más. Hay unas cuantas más, sí. Hay muchísima más. Y bueno, esa es la situación en Francia, gringo. Mira, con esto quiero cerrar las imágenes que te mencionaba hace un rato, viralizadas en TikTok. Mira, estos policías acaban de unirse. ¿No tiene sonido propio esto? No, ¿no? Si tuviera sonido propio, pedimos a controles que lo habiliten. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? Estos policías se han unido a las marchas de la gente. Ah, no te sé. Se han unido a las marchas. Mira, están marchando con la gente. ¿No? Están marchando. Alguna gente los va a aplaudir. ¿No? Y ahí está. Y eso es lo que te decía hace un rato. Esto pasó hace minutos, hace minutos atrás, que se viralizó en Twitter. Esto puede, si esto crece, si la policía, lo sabemos bien los bolivianos, si la policía termina uniéndose a las manifestaciones, gringo, puede ser un escenario tal vez irreversible para el presidente Macron. Veremos cómo termina este conflicto. Muy bien. Lo seguimos. Lo seguimos. Sí, sigamos, gringo. Quiero hablarte del presidente Boric. Hoy día en Bolivia, como tú sabes, tú lo has abordado en el noticiero, recordamos el Día del Mar y el presidente Boric, bueno, ha sido, se le ha recordado al presidente Boric qué pensaba hace 10 años atrás. El presidente Boric hace 10 años atrás, gringo, estaba a favor de una salida al mar para Bolivia. Y lo dijo en un tuit que se lo recuerdan cada 23 de marzo y que hoy día ha sido recordado a raíz de estos otros dos tuits que fueron enviados por el expresidente Evo Morales. ¿Qué decía Evo Morales al inicio de la jornada? En el Día del Mar ratificamos que Bolivia no renunciará jamás a su derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico. La CPI, la Corte Penal Internacional, determinó que ningún tratado resolvió el daño causado por la invasión chilena de 1879 e invocó a encontrar una solución a través del diálogo. Esto es parte de un hilo de dos tuits. Vamos al siguiente, por favor. Ahí continúa el hilo del expresidente Morales. El fallo de la SIC determinó que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa soberana e instó a que Bolivia y Chile continúen con el diálogo en un espíritu de buena vecindad para resolver el enclaustramiento injusto. La salida al mar para Bolivia es un tema pendiente para la región. Esto pegó fuerte en Chile, estos tuits del expresidente Morales. Tú sabes que el expresidente tiene muchísimos anticuerpos, especialmente en la derecha, en la derecha ultraderecha chilena. Y a raíz de eso, una diputada le dice, en el día en que Evo Morales recuerda que Bolivia jamás renunciará al mar, yo le recuerdo a Chile que Boric está de acuerdo con la salida al mar para Bolivia. Sigue pensando igual el presidente Boric, le dice, y ahí recordamos el tuit que lanzó Boric el 25 de marzo de 2013, cuando no era presidente. Somos muchos los que estamos de acuerdo con la salida soberana al mar para Bolivia. No hay que ser el partido comunista para aquello. Ahora sabemos que el presidente Boric ha cambiado de opinión, él ya inmediatamente ha sido posesionado, ha dicho que él va a ser un defensor de la soberanía y de la integridad del territorio de su país. Y bueno, hay gente que le dice que realmente el desafío de un político es seguir sosteniendo y pensando lo que decía cuando era un dirigente y que siga haciendo lo que tiene que hacer cuando es un político ya consolidado. De acuerdo, muy bien, buenísimo. Que nadie resiste un archivo, dicen algunos, ¿no? En fin, ahí está. Un abrazo de origen. ¿Hay algo más? No, 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 eso es todo. Mañana nos vemos. Mañana la seguimos, ¿te parece? Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Iván Caneras Dizarraga, sumergiéndonos en ese mundo paralelo como todas las noches.